Mi corazón lloraba de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eres tú mi necesidad Trisa y desolada, ya no pude soportar Más desesperada, era imposible de estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eres tú mi necesidad Sé mi rostro y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo... ¡Gracias!